Quisiera enfatizar que este memorándum con el gobierno de Puebla contribuye a derrumbar esas barreras que enfrentan las mujeres para intentar acceder al sistema educativo, para acceder al mercado laboral o a oportunidades de emprendimiento. Este programa plantea lo que dice su nombre, que es dar una segunda oportunidad para estudiar, para conseguir un trabajo o un negocio que permita alcanzar los objetivos de vida de las mujeres poblanas.